No todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica sufren obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. De hecho en reposo tan solo en torno a la cuarta parte los pacientes la sufren. Con el valsalva o con alguna otra maniobra podemos aumentar el porcentaje de pacientes. Pero en cualquier caso no todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen obstrucción. La obstrucción o el gradiente contribuye a un aumento en la presión diastólica en el ventrículo izquierdo. Y por tanto eso se transmite hacia atrás a la aurícula y al derecho pulmonar. Y fomenta la aparición de disnea que es el síntoma más frecuente de esta enfermedad. Independientemente de eso existen una serie de circunstancias en las que podemos modificar el soplo y el gradiente. Principalmente como ya hemos comentado previamente maniobras que afectan a la precarga. De forma que disminuyendo la precarga aumenta el gradiente y el soplo y aumentando la precarga disminuye el gradiente y el soplo. La poscarga de alguna manera también puede influir. De manera que con una disminución de poscarga podríamos conseguir un discreto aumento en la intensidad del soplo. Y una disminución con el aumento de poscarga. Y la contractilidad en condiciones normales también es capaz de modificar el soplo. Puesto que al ser un gradiente dinámico provocado por la propia contracción del ventrículo que se interpone en el tracto de salida. Si aumentamos la fuerza con la que se contrae el músculo podemos aumentar el gradiente. Y por tanto la intensidad del soplo de la miocardiopatía hipertrófica. El síntoma más frecuente de esta enfermedad es la disnea. No obstante muchos pacientes están asintomáticos hasta fases avanzadas como la que se muestra en esta ecografía. En la que el músculo está muy grueso y el paciente realmente no había notado ningún síntoma. Esto es desde el punto de vista clínico importante ya que estos pacientes están sometidos a un riesgo arrítmico significativo. Incluso en ausencia de síntomas. Por lo tanto es posible que el síntoma de debut de esta enfermedad sea una arritmia ventricular maligna. Por lo tanto es necesario tener un alto grado de sospecha sobre ella. Y para poder investigarla en caso de que exista esa sospecha. De hecho al tratarse de una enfermedad familiar genética en un porcentaje no desdeñable de los casos. Aunque con una herencia predominantemente autosómica dominante con penetrancia variable. Es razonable ante cualquier caso confirmado en una familia proceder a un estudio familiar básico para detectar otros posibles afectados. Dado que existe un cierto riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Es necesario identificar quienes son los candidatos a que sufran ese proceso. Esta muerte súbita suele estar provocada por arritmias ventriculares sostenidas que acaban degenerando en fibrilación ventricular. Por tanto podemos intentar buscar, es obligado en todos los pacientes, buscar datos de riesgo de muerte súbita para plantear el implante de un desfibrilador automático. Puesto que esto puede permitir evitar el episodio de muerte súbita al día que se presente la arritmia. ¿Cuáles son esos criterios? Pues los factores de más riesgo conocidos son los antecedentes personales o familiares de muerte súbita. Junto a la presencia de algún antecedente de caricaria ventricular monomorfa sostenida que haya tenido el paciente espontáneamente. Otros datos que también aportan un mayor riesgo de muerte súbita son la presencia de síncopes de origen desconocido. Sobre todo en los niños, la hipotensión arterial durante una prueba de esfuerzo porque cuando alguien hace ejercicio físico la presión debería subir. Si baja, digamos, eso es un dato de mal pronóstico. O la presencia de un grosor septal muy importante. Un septo normal nunca mide más allá de 11-12 milímetros de grosor. Por encima de 30 se ha relacionado con más riesgo arrítmico. Y la presencia de caricarias ventriculares no sostenidas en el holter. Una arritmia de breve duración, 2, 3, 5 segundos, cuando aparece de forma asintomática incluso en un holter, pues puede ser también premonitorio de un mayor riesgo arrítmico. No está claro cuáles de estas son las que confieren el riesgo mayor. Bueno, más que no está claro, no hay un consenso entre las principales sociedades científicas. De manera que, salvo la presencia de muerte súbita recuperada, en la que todo el mundo tiene clara la indicación del desfibrilador, para algunos autores hace falta más de uno de los otros datos de alto riesgo para proceder al implante, mientras que en otras partes del mundo con uno solo de estos factores ya se recomienda el implante del dispositivo. También es razonable valorar la presencia de algunas otras anomalías, como ciertos genotipos desfavorables, la presencia de mayor galiente obstructivo, la edad particularmente joven al diagnóstico, pacientes sometidos a ejercicio físico intenso, la presencia de áreas parcheadas de fibrosis en una resonancia magnética. Es decir, hay otros datos que pueden modular la decisión del implante del desfibrilador en presencia de, por ejemplo, solamente un dato de alto riesgo, porque si aparecen dos o tres, pues probablemente todo el mundo es partidario del implante del dispositivo.